Cambiamos de tema, declaraciones del flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Jaguar. Se refirió a varias cuestiones. A modo de ejemplo, a ver, en la relación con la denominada mesa de enlace, el plan ganadero también fue consultado sobre la ley de tierra. ¿Cómo imagina la relación con la mesa de enlace, teniendo en cuenta todo lo que estaba diciendo? Yo trabajando mucho con los sectores, fundamentalmente. Yo no encapsularía la discusión con la mesa de enlace. La mesa de enlace es una parte, sin duda, de lo que ha venido pasando en la Argentina en los últimos años. Pero la discusión sectorial tiene que ser muchísimo más amplia. Hoy hay muchísimos actores diferentes que tal vez en la mesa de enlace no tenían una participación directa, como pueden ser cooperativas, como pueden ser las pymes, y muchísimos productores familiares, si se quiere, que no tienen representatividad en esa mesa de enlace. Por eso lo nuestro es apuntar a tratar de discutir los temas puntuales, en forma sectorial. Discutir el trigo, discutir el maíz, discutir el girasol, la lechería, la miel, la fruticultura. Cada uno de esos temas con todos los actores que estén ligados. Por supuesto que no vamos a desatender a instituciones que tienen muchísimos años de práctica, pero también queremos que esto sea más generoso al momento de la discusión, en el sentido que tienen que estar otros actores también sentados en la mesa. En otro aspecto se está debatiendo en el Congreso el tema de la ley de tierras. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué es lo que espera? Creo que lo importante de ayer es que se logró un dictamen en mayoría y que hay otros dictámenes en minoría también. Creo que se respondió al pedido de la Presidenta de abrir el debate, fundamentalmente. Los matices en los distintos sectores y los distintos bloques lo tienen, y creo que lo bueno es esto, que podemos enriquecer un debate político con esos matices. Se han hecho modificaciones al proyecto original, se han modificado los números, los porcentajes, cuando se hablaba del proyecto original del 20%, ahora estamos hablando ya del 15%, la participación de las provincias, la creación del registro de tierras dentro de lo que es el Ministerio de Justicia. Creo que son cosas importantes, pero lo central de esto es que el debate está abierto y que es un debate que se ha instalado con muchísima velocidad en el Congreso.